Primero, ¿cómo estás? ¿Qué has jugado con fiebre? Bueno, eso ya no importa mucho. Lo más importante ha sido, creo, el partido, la intensidad que hemos tenido hoy, creo que sobre todo hemos ofrecido todos juntos, y bueno, la fiebre me va a pasar otra vez. Nueva noche mágica en Nervión, ¿eh, Iván? Bueno, ojalá, solo una que queda todavía. Creo que lo más importante ha sido hoy, que desde el principio se veía un Sevilla muy fuerte, con muchísimas ganas, y bueno, yo creo que más que merecida es la victoria. Ha sido un partido muy completo, pero la primera parte ha sido la mejor de toda la temporada, y además el equipo empujado por la afición, que desde antes de empezar el partido ya estaba animando al equipo. Sí, yo creo, en general, ha sido una noche impresionante, desde la grada, en el campo, en el vestuario, en la calle, todo, todo impresionante. También dar la gracia a toda la gente que ha venido hoy al estadio, apoyarnos, y bueno, es siempre impresionante jugar aquí, en casa, en nuestro estadio, y bueno, es verdad, una noche impresionante. Hay que destacar a todo el equipo, y también la confianza que hay, ¿no?, porque siempre se transmitía tranquilidad, y fíjate el momento que vive ahora el equipo. Sí, yo creo que de momento vivimos un momento muy bonito, muy bueno, y así queremos seguir. Creo que, en general, el trabajo que está haciendo el equipo es impresionante, y bueno, solamente nosotros queremos seguir así, ya no hace falta hablar demasiado, más importante es seguir trabajando así. Creo que tenemos una línea muy positiva, y así tenemos que seguir, y que hablan los otros, y nosotros lo único, trabajar y seguir así. Mañana la bola del Sevilla, en el sorteo de semifinales, ¿alguna prioridad o que se preocupen los rivales con el Sevilla? Bueno, es mejor que ellos se preocupen con nosotros, yo creo que en general no hace falta hablar, creo que los cuatro equipos son capaces de ganarlo, nosotros también, y bueno, nosotros creo que tenemos ya la confianza, le hemos enseñado hoy, y bueno, solamente seguir así, y seguro que nos queda todavía mucho. Y ahora derbi, ¿no? Bueno, ya primero descansar, descansar un poquito, y claro, el domingo tenemos el próximo partido, muy importante, en general no solamente porque el derbi, también porque queremos seguir en la liga, también en nuestra línea, y bueno, nosotros confiamos, y queremos ganar al menos el domingo. Gracias, capitán. Gracias.